Hola, mi nombre es Geraldine Jaramillo y soy Case Manager del Condado de Renzi. ¿Se podría estar preguntando si las mujeres embarazadas se pueden vacunar? La respuesta es sí. Las vacunas contra el COVID-19 están aprobadas para que se usen en mujeres embarazadas. Vacunarse es una elección personal. Considere los siguientes factores al tomar su decisión. Primero, su riesgo de exposición al COVID-19. El riesgo de enfermedades graves y nacimiento prematuro causado por el COVID-19. Segundo, los beneficios de la vacunación. Y por último, los efectos secundarios de la vacunación. Recuerde que si se vacuna con todas las dosis correspondientes, podrá volver a las actividades que hacía antes de la pandemia, como pasar tiempo con amigos y familiares. Si tienes más preguntas o inquietudes, habla con tu proveedor de salud que hace los seguimientos del embarazo, como el médico de la familia o el ginecólogo, obstetra o una partera. Muchas gracias.